Vamos a bailar ese tema de cuánto vales, cuánto cuestas, la música, con el sabor de Charlie Martínez ¡Complacidos! ¡Vamos a bailar ahora! ¡Presenta nuestro nuevo éxito! ¡Esa noche cuánto vales! ¿Cuánto cuestas éxito, Samurái? ¡Cállela! ¡Vamos a bailar, bonito! ¡Venga la música! ¡Escucha! ¡Cuánto cuestas, cuánto vales! ¡Vamos! ¡Amor mío! ¡Si tú quieres, yo te voy! ¡Venga saludos especial para la gente de Nicolás Romero! ¡Para la princesita Romina! ¡Esa escucha Rungino de León! ¡Vamos! ¡Amor mío! ¡Si tú quieres, yo te paro! ¡Mira qué bonito, eh! ¡Pero nunca, nunca te olvidaré! ¡Qué bonita melodía! ¡Cómo no voy a sufrir! ¡No! ¡Cómo no voy a llorar! ¡Linda palomita blanda! ¡Ya llegaron los chamacos, los uvas! ¡Yo estoy sufrir! ¡Toda la banda aburra, mi chamaco, el famoso lice! ¡Cómo no voy a sufrir! ¡La vieja de Isla Huaca! ¡Cuándo voy a llorar! ¡Linda! ¡Para los chichitas loques de Huamantla! ¡Esa noche con sonido simpan! ¡Estoy sufrir! ¡Vámonos! ¡Por tu amor! ¡Por tu amor estoy sufriendo! Dime cuánto cuesta Van a todos los uvas y la super banda burra El chamaco Elis de Santelita Isla Huaca Échale sabones Vamos a bailar Darwin Charlie Martínez Venga bolitos Y para toda mi gente bailadora Van a yo la Termendita Aquí en Tocuilla porque te escopo Y en la Termendita Aquí en Te escopo Y la sabrosura de su orquesta Mira que es amor Báilanos Ya llegó mi hermosa Francesca Patilla Con esas palomitas de maíz Gracias por compartir Ya llegó la flaquita de López La pequeña Yasmín El famoso Greña Para él les pique que el famoso A sus chamacos de sabor Siempre cinta Amor mío Si tú Toda la Nicomanía Plus Marcos y el amor de su vida Arely Toda la gente Llena de cinta La Nicomanía Plus Cómo no voy a sufrir Cómo no voy a llorar Linda Palomita Todos los mini morros El famoso Ángel Por qué estoy sufriendo Toda la familia Martínez En el Carmen Azzamba Cómo no voy a sufrir Próximo 15 de septiembre Sonidos Dinastía Plus Linda Palomita Allá en el Carmen Azzamba Por qué estoy sufriendo Vamos Vamos Charly Martínez Es un genia Danas a Barbie Charly La historia de un sonidero Mickey inseparable Los oleos ruginos de león Sí Venga Cómo no voy a sufrir Cómo no voy a llorar Linda Palomita Acónisísima Cuándo vales Cuánto cuestas Cómo no voy a sufrir Cómo no voy a llorar Linda Palomita Último Cachitis a Cama Esa noche sonido Simba rugido de león El famoso Maracas Y todos los rebeldes Plus de Petitla Clasgana Diego Adonicia No Sin Por Pueba J La pequeña e fiel El suffer La famosa Kimberly Y la Incomania Plus La gente que nos sintoniza Sobre todo la gente de Puebla Un saludo Eму sharply a la gente En N. Síndia Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha